y bueno pues les quiero enseñar unas compritas chiquititas de despensa que acabo de hacer nada más para completar la comida y lo primero pues fue un arroz de este de la horrera como siempre que me cuesta 16 pesos porque ya no tenía ni granito de arroz y tampoco ya no tenía frijolitos y este pues está en 20 pesos sigue la promoción o el precio de dos aceites por 55 y pues aproveché porque nunca está de más y pues definitivamente es el más barato que hay ahorita ay perdón compré esta bolsa de zanahorias porque ya ven que en mi despensa compré mucha carne más de lo que estoy acostumbrada y la verdad es que mi hijo y yo ya estamos fastidiados ya tenemos la carne atorada en la garganta y pues ahora sí hice bien mal mis compras compré carne de más y verdura de menos entonces esta semana sí hemos batallado bueno yo he batallado mucho porque los niños nada más sientan a comer y ya entonces ahorita compré verdura para hacer una ensalada con los últimos bisteces empanizados y pues algo de verdura porque ya de veras ya tanta carne ayer comimos ayer comimos y bueno cenamos y chilaquiles rojos con bistec y hoy desayunamos chilaquiles verdes con bistec y vamos a comer otra vez bistec ay no que horror yo necesito verdura y esta que cuesta 14 pesos y pues obviamente agarré la más grande y la más pesada cuando elijan este lechuga cárguenla y aprietenla no tiene que estar bofa y tiene que estar que pesar también compré este que me costó 20 pesos ya saben que me gusta este o el pétalo y fue lo único que compré de ahí como siempre como iba con mi mamá nos pasamos al 3D porque yo quería comer espagueti con este que se me antojó así solito pero siempre en el 3D esta está más barata entonces nos pasamos al 3D yo compré solamente dos espaguetis porque pues ya fin de mes fin de quincena o fin de semana como ustedes lo quieran ver pues ya nada más es todo justo y ya lo subieron ya cuesta 4 pesos y ahorita en ahorrera están en 4 por 15 te conviene más ahorrera pero pues como a mi mamá le gustan más estas pues nos fuimos y no resulta que están más caras pero no importa pero también les quiero decir que este en ahorrera en 3D me costó 16 pesos solamente 16 pesos y en ahorrera esta bolsa está en 34 se las había enseñado en un blog así que vayan a una tienda ahorrera y yo creo que ahora que pueda yo creo que me voy a comprar unas 2 o 3 porque no sé que se hayan equivocado el precio o pero no creo eh porque esto costaba en bodega ahorrera no sé por qué lo subieron tanto allá pero pues definitivamente por eso lo compré y como no había de este pues me tuve que regresar a la aurrera nada más por esta y esta costó 21.50 y como yo no la acostumbro mi mamá me dijo que esta te alcanza para dos espaguetis y ya ven que yo siempre hago dos espaguetis y pues aprovecho para mandarle un saludito a una amiguita que me encontré ahí que me reconoció como siempre iba yo a Fodonga pero lo bueno que nunca les he mentido siempre digo que ando Fodonga bañada y perfumada pero Fodonga y este pues me reconoció me dio muchísima pena obviamente no nos pudimos abrazar ni dar besito pero este pues le mando un beso un abrazo dijo que si veía mis videos y este pues no digo su nombre porque no le pedí permiso y pues estoy estrenando mesa miren ando estrenando mesa mijas nada más que necesito definir bien cómo va a ir y pues al ratito les enseño porque voy a hacer de comer y pues aquí está la comida del día de hoy híjole creo que si se ve mucho creo que ahora si observé mucho pero yo casi estoy segura que mi hijo se lo acaba además la ensalada pues esa no llena y comemos mucho y pues la carnita y el espagueti bien me dijo mi mamá no vas a llevar bolillos y yo no y ya se me antojó una torta de milanesa pero bueno buen provecho chicas hola hola cómo están les enseño las compras del súper la verdad es que solamente fui a comprar para el desayuno porque ahora si no tengo nada para hacer el desayuno ya estaba platicando con una amiga me dijo que iba a hacer chorizo con huevo y se me antojó así que pues compré esta cartera de huevo está por lo general está más barato el huevo en el 3b yo lo compro en el 3b suelto porque cuesta 1.80 pero hice más o menos la cuenta de esta cartera y esta me sale en 56.50 y pues bueno prácticamente viene siendo lo mismo entonces pues como huevos nunca hay nunca hay de más al contrario nosotros lo consumimos mucho pues ya tengo huevito también nos vamos a dar un gustito con una coca ya este porque se me antojó muchísimo así el huevito este y un café así que esta pues me costó 24 estos pues traen 5 porque les digo que ya nada más venden bolsitas de 5 o de 10 y cuesta fueron 7 pesos después esta me costó ay me costó 15 y ahí decía 12 no me traje el de la costeña porque el de la costeña decía 15 y este decía 12 y me lo cobraron a 15 miren y el chorizo decía que costaba 15 y me lo cobraron a 13.90 es este pues si para ahorita para el desayunito si eh porque a mi si me gusta que sepan yo si le pongo por ejemplo a 2 huevos o 3 que es lo que yo le hago 3 huevos a mi cría entonces yo le pongo la mitad de la tripa para él y la mitad de la tripa para mí y pues ahorita se va en el desayuno y estoy bien contenta porque le compré sus libretas a mi bebé para la escuela este vayan porque están en 9 miren están en 9.90 o sea 10 pesos pero hay unas que traen gatitos o que traen cars o que tienen el tren esas se las dan a 16.90 pero la hoja es la misma la calidad es la misma y aparte pues las las libretas van forradas yo antes si le compraba unas de mejor calidad pero ahorita ya está grande ahorita él ya tiene cuidado cuando borra ya tiene cuidado creo yo verdad porque ay el mío es tan chambón que digo Dios mío cuando va a madurar pero aparte las voy a forrar pero aproveché porque a él le pidieron 10 libretas y en esa ocasión compré solamente las 10 todo esto pagué 235.40 porque fueron pues prácticamente 100 pesos de las libretas ah y un papel de baño que nunca está de más en 20 pesos o sea que si nos ponemos a pensar si pagué 235 menos 20 del papel si nos ponemos a pensar un desayuno nos sale en 100 pesos qué horror Dios mío pero bueno nos vemos al ratito bye bye no no ¡Gracias! 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 Y por todo eso fueron $146 pesos Y ya nada más me quedaban $200 pesos exactitos Y fueron $146 más los $50 de la verdura O sea que regresé con $4 pesos a la casa Así que ahorita les voy a enseñar lo primero que compré que fue en el Aurrera Y bueno pues aquí están las compras del día de hoy Compré pollo porque este... Pues ya ven que yo lo compro en el mercado pero sí está bastante caro, $180, $190, $200, dependiendo de cuánto pese. Así que ahorita los vi pues grandes, los Olí huelen bien, tienen color bueno y por ejemplo hay una de ustedes que siempre me dice que lo compre en el súper, que es Angie Almaguer, así que pues antes lo compraba en el súper, después ya no me gustaba, pero ahorita pues lo vi bueno, lo vi de buena cara y por eso compré dos y le voy a compartir uno a mi mamá y uno me costó $100, aquí les voy a enseñar, uno me costó, miren, uno me costó $106, ahí ya me voy a despintar mis uñas porque de verdad que he estado bien ocupada y otro me costó $108, me parecieron buenos, está, dice que está a $40 el kilo, bueno casi no se ve la etiqueta pero aquí dice a $40 kilos. Después compré este, le dije a mi bebé que escogiera un antojo porque pues estamos limitados pero pues también de vez en cuando, ¿no? Le dije escoge un antojo y él me dijo que quería un pan de dulce, pero pues encontré esta bien barata y se la compré, entonces la compré a $32, aparte tenemos mucha leche y no se me vaya a echar a perder. A ver, tengo dos bolsas congeladas y una abierta. Y aparte al rato viene mi mamá y siempre me trae leche, entonces compré cinco de naranja, ya ven que ahorita yo no estoy comprando fruta ni tomando este, solo tomamos este en el agua principal. También una de ustedes me dijo que el sabrifrut sabe muy rico y pues compré este de jamaica para probar y estaban a $3 por $10 pesos y los frutimax a $2 pesos y compré $10. Y el sabifrut a $3 por $10 y compré $3, o sea que de esto fueron $30 pesos. De ahí compré esta avena que me costó $20, déjenme ver si me costó $20 porque la otra roja cuesta $25 y esto porque yo le hago todas las mañanas un licuado de avena. También compré dos kilos de arroz que me costaron $15 pesos cada uno. Y sí, dos por quince, ya bajó, ya ven que estaba a $16. Lo que sí es que ya subió el aceite, ya no está en dos por cincuenta y cinco horas, ya está en $32 pesos uno. También estaba esta oferta y esta así no la podía yo dejar pasar porque ya saben que me duele la cabeza, hoy no la aguanto. Y estaban en dos por setenta y cinco, por lo general pues ya cuesta $48 pesos una. Así que pues compré porque yo sí las ocupo demasiado y yo creo que le voy a compartir también una cajita a mi mamá. Y pues me compré mi veneno porque me las voy a tomar así, solamente así me hace. Yo creo que como no me las he tomado así, he estado tomando pastillas y no me hacen porque yo necesito esto. Y este, compré un papel, casi siempre que voy trato de comprar un papel como para no quedarme sin papel de baño. Me costó $20, esta me costó... Iba a comprarla de botanera, de hecho les voy a pegar ahí un este... $11.90. Iba a comprar la botanera pero estaba más cara. Estas estaban a cuatro por quince, también compré cuatro. Este es mi antojo, me costó $10 pesos para mí. Y este es el que me pidió él, que costó $17. Compré esta, que no está de más, yo la utilizo mucho, mucho, mucho. Y esta me costó creo que $17 pesos. No. Bactericida... $14.50. Y la sal me costó $11 pesos. Ya no tengo sal. Y aunque casi no ocupo, pues sí necesito. Así que por todo eso pagué... $526. Les digo que pagué $526 y saqué los $200 pesos que me gasté en el ahorrera y ya. Me sobraron $4 pesos. Pero pues ya tenemos comida para irla pasando y todo bien y a gustito. Y el día de hoy es $31. Y pues ya, ahora que vaya a la verdura, pues ya les diré, les añado el clip porque yo necesito verdura. Les mando un fuerte beso, un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias si le diste un dedito feliz. Y muchísimas gracias si lo viste de principio a fin. Gracias a Dios por los alimentos. Gracias porque nunca deja que la mesa esté vacía, nunca deja que la pancita esté vacía. Y siempre hay que agradecer eso y hay que ser muy, muy, muy positivas y disfrutar de los pequeños lujitos que nos podemos dar. Como en este caso, pues las mantecadas de mi bebé y mi coca con mis pastillotas. Nos vemos. Te quiero. Bye. Bye. Bye.